Buenas tardes, bueno en este momento vamos a impresionar preparando un jugo, un delicioso jugo de piña Se nos ha ido acá el panel, estamos acá en el carro ¿Jugo de qué Ronald William? Jugo de piña Hoy no, hoy no, ¿cómo no va a prender? Ahí está, ahí está Para muestra va a ser un montón Es lo que tiene acá en la chacra, en el caballo de la finca ¡Es súper rico! ¡Azucita! ¡Ve Azúcar! Esos son los ingenios que hacemos acá ¡Bien! ¡Excelente, excelente! ¿Por acá? ¿Qué hay por acá? ¿Otro? Hola No, 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 no tengo otra cosa, porque la quiero acá, tranquilo Venga, esta la cocina ¡Oye, que maldita! Esta otra Para más tarde Esta la gente, el primer licuado que sale La jajarra Esta Respectiva coladita ¿Dónde va? Otra vez Dale Excelente Bien, ¿eh? Esta preparanza del pescado al vapor Hay un gatito pequeñito Hola Ajá, lampallamos Hola Tom Hola Oso Mami Esta flor linda Si, bonito Nos vemos